Papi, se prendió la vaina La creación El nombre Acabando Todos ustedes saben Quienes somos nosotros Golpeón No estamos jugando Metiéndole presión A la miserable obedeción Finti, revolución Y la orina Y la orina Y la orina Los que más roncan A la hora de sonar Brainer Metiéndole presión Miedo Hasta la muerte Hasta la muerte Descarga Electro 2.6 Miedo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo aguanto más Ya lo aguanto más Ya lo aguanto más Yo no aguanto Yo no aguanto más Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Y esto es afro Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Esto es afro Criollo Y yo te amaré 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 Ay, esta vida Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Fá, fá Roo Más pelo Bajo el mundo No se puede con placer A todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo No se puede con placer A todo el mundo A todo el mundo Fá Que hablen Que digan Usted viva su vida Yo vivo La mía Me cansé la mentira De tanta falsedad Del mismo sistema Me encontré la salida Pa' todos mis problemas Y ahora que cambia Manito aquí, todo está bien No me lo tomen normal No es que yo quiera bichar No me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien No lo puedo apersonar Seguimos siendo man Aunque tú no me vayas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Wow Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Fá, fá Oh Oh Marshmallow We taking over Are you ready? Bajo Bajo Oh Oh Ah Oh 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 Sin vivir Sin importar que digan Soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere Y cuando no te olvida Tú, 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 tú Acto el mundo, acto el mundo Acto el mundo, acto el mundo ¡Vamos!